El ranchero cien por ciento De Londres que voy a hablar Aunque se mira tranquilo El norte sabe rajar Para cualquier ocasión Y se vamos a calar En la mesa de Santa Cruz Tierra que volvió nacer El estado de Durango Ay, no quiero crecer Se miraba desde niño Que iba a ser pa' merecer Hijo de Adolfo Moreno Un hombre muy apreciado A cualquier le hace un favor Él jamás se anda fijando La gente lo apreciando Porque a muchos Porque a muchos ha ayudado En Cochela es donde vive Siempre lo verán chambeando Le gusta gastar dinero Por eso lo anda buscando Tiene su propio negocio Tiene su propio negocio Con esfuerzo lo ha logrado Junto con su hermano Junto con su hermano Junto con su hermano Vico Familia querida Familia querida Que los quiero de verdad Ya me voy para Durango A mi rancho a visitar Diarico A mi booming Cuando hay una gran A mi navidad Aprecio En Si No 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 debe